hola he pensado drásticamente en tu casita justamente está hablando con feña y es que ayuda ayuda porque vamos a cambiar la casita porque con mora creemos que la casita está muy pequeña en serio voy a tener un piso está muy bonita y debemos cambiarla o sea hacerle piso para todos un piso para feña un piso para amor un piso para espartor un piso para termi bueno termito tienes este piso bueno termito me parece perfecto yo me voy quiero quiero que se murió ay 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 qué pasó el parto ya está subiendo qué pasó necesito declararme a cami pero mediante un regalo pero caminero no era novia de termi si como no era aléjate hola ok termi bueno entonces qué quieres saber qué quieres que nos estás tratando y no sé qué es regalarle y estaba pensando en regalarle algo pero no sé qué o sea y decirle pero no quiero ganarles yo yo tengo una idea pero quiere sólo regalarle algo quieres declarar lo entendí o sea o sea esto le voy a regalar algo y a la vez me voy a declarar ahí y estás tratando de a los consejos a nosotros para que te diga ayuda así que qué cosa de niños los de niños regálale 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 hola que le he dicho hola termi que dijiste que dijiste ven para acá ven para acá ven para acá tontas te estoy reyendo que te estoy reyendo cálmense ya te estoy reyendo cálmense 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 ya no ya por favor que crees que le podría regalar yo digo yo digo que un regalo no si lo pensamos bien las rosas son bonitas pero no son pero no son comestibles hola entonces somos amigas pero a ver espérate escucha a ver quizás que a mí quiera algo déjate de pegarse ustedes dos hola y maduros maduren ok esto es para fruta entonces yo diría que quizás a ella le guste un regalo un regalo así simple un auto los papás de espérate tiene mucho dinero como pero no pero un regalo hey termi tú qué piensas un regalo está bien yo pienso que no debe de darle nada termi concéntrate es que se murió otra vez hola hola hey feña mira creo que en ese cofre de ahí hay un regalo creo que a ese ese podríamos darle a a esparto para que se le declare a a cami este regalo que está justamente a gano ese ese da si no da si ese mira esparto hemos pensado en que podrías declararse dándole ese regalo que quizás le guste y si pues le gusta y yo decir si muy bien a ver a ver cuánto es hija de dinero hombre no 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 te lo vamos a dar porque eres nuestro amigo luego te lo cobramos ok tú mira tú solamente tienes que decirle hola nena y se lo tiras y ella va a decir si cae y repira tus pies y ella va a decir te amo esparto sí ajá sí no creo que pase eso pero vamos a impulsarlo ven 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 fuerte no ven 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 sí sí vamos a espiar vamos espiar vamos espiar vamos espiar vamos espiar vamos a espiar no te quieren hola yo si te quiero es el mejor que estás triste nosotros te queremos eres el mejor amigo pantera que podemos tener vamos a ver si les resulta bien o no les resulta y espartor y espartor hola que no no vea que no no vea que no no vea que no no vea que no me están hablando hola espartor qué pasa es la mirada camis que mira primero toma esto eso es regalo vale y sí y y y y qué pasa y ya vengo y qué pasó y qué pasó no puede decirle no puede decirle no puede decirle escucha escúchame vas a volver a ya les decir te gustó mi regalo me gusta y ya te va a responder sí o no si no le hacía no es que le gusta o no exacto espartor por qué te fuiste así te guste te guste regalos qué bonito regalo pero la verdad es que no no me gusta escucharon eso no le gusta dijo que no creo que no sé yo leo lente lente o sea bocas no le ha gustado pero si es un regalo que no le va a gustar un regalo es muy bonito mira otra otra forma que había pensado es un montón de rosas te acuerdas que en el cofre habían rosas le puedes entregar tu feña las rosas a espartor sí 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 rosas sácalas 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 de tu bolsillo ajá y dásela a espartor las rosas que tuve que tomar cuando estábamos en la casa del árbol exacto toma no tomaste no estas son las maternas claro no ojalá te vaya mal pero escúchame 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 vamos escúchame vas a ir a decirle y esta vez va a ser diferente le vas a dar las rosas así se las tiras así todas le dices toma una rosa para la más hermosa y a ver si te acepta y ya está ya y hagamos un cambio no toma toma bien toma bien espartor agarra esas están más bonitas le va a gustar más si no dale las dos dale las dos dale las dos dale dale las dos 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 a ver a mi que paso es una rosa para la más hermosa muchas gracias por las rosas pero pero no las necesito en este momento también le rechazo escuchaste eso que ya no lo quiere se te rompe el corazón mira espartor yo estoy segura lo que le va a gustar es esto dale dale esto dale mucho dinero dale dinero porque vemos que solamente le gusta el material dale dale toma 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 va 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 escucha le llevo un auto no ya no 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 con eso ya declarate oye chicos yo creo que a mi dinero si le va a gustar porque no sé yo creo que es un si no me acuerdo no pero ella no no ella no es así ella es mejor persona escuchemos 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 a ver cállame eh que paso espartor que que necesitas oh dinero si what está feliz pues si la verdad es que si quiero ser tu novia como hola escucharon eso no en tu cara termi a tu falsa no en tu cara espartor espartor solo te quiere por el dinero espartor solo te quiere por el dinero tengo mucho dinero espartor solo te quiere por el dinero pero tengo mucho dinero bueno pero ok es que mira mira termi está triste si ve a tu casa por por tu celular anda 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 que no te sale a ti mismo decirlo anda anda ve por tu casa por tu celular anda anda por acá te reviento el culo le grité desde el otro lado de la puerta es que fui a reventarle el cuello a espartor increíble a la garganta que tienes ahí de que te escuchamos de lejos a tu pulmón te sientes mejor eso te sientes mejor si no bueno o sea me sentiría mejor pero si tengo una idea la verdad pero ven acércate acércate igual no le diga un esparto porque si no se va a enojar conmigo gris está ahí sola esperando ve y dile dile porque pregúntale si antes era ve con cami si pregúntale pregúntale si pregúntale si pregúntale yo creo que si le pregunto porque siento que cami me da mala espina hola 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 termi que paso porque porque lo decís lo elegiste el antes que a mi si yo soy más guapo mírame mírame es que me dio mucho dinero pero termi pero yo también tengo mira mira mi dinero mira mi dinero pero tu también me gustas oh excelente ven 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 corre 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 hay que decirle hay que decirle esperto hay que decirle esperto